Hoy, del escritor sueco Stig Dackerman, leemos el cuento de título, Los Juegos de la Noche. Tal vez pueda afirmarse que Stig Dackerman, quién sabe si consumido por su propio fuego, fue más que ningún otro el intérprete de los elementos de angustia, desconcierto y desesperación de una generación. Pero su comprensión y humildad fueron mayores, cuanto más profundizó con empatía y sensibilidad en el laberinto del dolor y la angustia. Ahora damos comienzo, espero que este cuento te guste. Los Juegos de la Noche Un cuento de Stig Dackerman A veces, por la noche, cuando la madre llora en el cuarto y solo los pasos desconocidos resuenan en las escaleras, Ake tiene un juego que juega en vez de llorar. Finge ser invisible y poder transportarse donde quiere, nada más que pensándolo. Aquella noche no había más que un sitio donde pudiera anhelar dirigirse y en donde Ake está a menudo. Ignora cómo ha llegado allí. Sabe solamente que está en una sala. No sabe cómo es, porque no tiene ojos para ella, pero está llena de humo de tabaco. Los hombres estallan en risas espantosas y motivo. Las mujeres, que no logran hablar claramente, se inclinan sobre una mesa y ríen de una manera espantosa. Ellas también. Esto traspasa a Ake como cuchilladas, pero después de todo se siente feliz de estar allí. En la mesa, alrededor de la cual todos están sentados, hay varias botellas. Y cuando un vaso está vacío, una mano desenrosca un tapón y llena de nuevo el vaso. Ake, que es invisible, se tiende sobre el piso y gatea abajo a la mesa sin que ninguno de los convidados lo note. Tiene en la mano una barrena invisible y, sin dudar un instante, la planta en la mesa y se pone a perforarla. Pronto ha atravesado la madera, pero sigue. Siente que su barrera muerde el vidrio y, de pronto, cuando ha perforado el fondo de una botella, el aguardiente corre en un delgado hilo regular por el hueco hecho en la mesa. Reconoce los zapatos de su padre y no osa pensar en lo que pasaría si de pronto él se volviera otra vez visible. Pero en ese momento, con un estremecimiento de alegría, oye a su padre que dice, —¡Vaya! ¡Ya no hay nada más que beber! Y otra voz que asiente. —¿Cierto? En ese caso. Y luego todo el mundo se levanta en la sala. Eick sigue a su padre por las escaleras y, cuando llega a la calle, lo guía, aunque su padre no se da cuenta. Hacia una estación de taxis y cuchichea la dirección exacta al chofer. Luego, durante todo el trayecto, se mantiene en el estribo para controlar que vayan en la buena dirección. Cuando están solo algunas cuadras de la casa, Eick anhela estar de vuelta y se encuentra extendido al fondo del sofá de la cocina. Oye detenerse un coche abajo en la calle. Cuando vuelve a ponerse en marcha se da cuenta de que no era el suyo y que aquel se ha detenido ante la puerta del inmueble de al lado. El verdadero está, pues, todavía en camino. Quizá ha sido obstruido en algún lugar cerca del cruce más próximo. Quizá ha sido detenido por un ciclista volcado. Suceden tantas cosas a los automóviles. Pero finalmente llega un automóvil que parece ser el bueno. A algunas puertas de las de Eick comienza a disminuir la velocidad. Costea lentamente la casa de al lado y se detiene con un pequeño rechinamiento justamente ante la puerta precisa. Una puerta se abre, una puerta se cierra con un crujido. Alguien silba haciendo tintinear una moneda. Su padre no acostumbra a silbar, pero nunca se sabe. ¿Por qué no se pondría a silbar de pronto? El auto arranca y vira en la esquina. Luego todo se vuelve silencioso. Eick presta oídos. Y escucha lo que sucede en la escalera, pero no llega ningún ruido de puerta. Ni el menor clic del dispositivo automático. Ni el menor ruido de pasos sordos trepando la escalera. ¿Por qué lo habré dejado yo tampoco? Piensa Eick. ¿Por qué lo habré dejado tan pronto? En vista de que estábamos tan cerca. Yo habría podido seguirlo hasta la misma puerta. Evidentemente ahora él está abajo. Ha perdido la llave y no puede entrar. Tal vez se va a encolarizar. Se va a ir y no regresará hasta que la puerta esté abierta. Mañana por la mañana. Y no sabe silbar. Es bien sabido. De otra manera me silbaría a mí o a mamá para que le tirásemos la llave. Tan silenciosamente como le es posible, Eick salta al borde del sofá, que rechina como siempre, y choca en la oscuridad con la mesa de la cocina. Allí se para como petrificado, sobre el frío linoleo, pero su madre llora con grandes sollozos. Sollozos regulares como la respiración de un durmiente. Ella no ha oído nada, pues se desliza hacia la ventana y aparta suavemente la persiana para mirar afuera. No hay alma viviente en la calle, pero la lámpara encima de la puerta de enfrente está encendida. Se enciende al mismo tiempo que el dispositivo automático de la escalera. En esto se parece exactamente al que está encima de la puerta de Eick. Pronto Eick comienza a tener frío y, con sus pies desnudos, vuelve pasitos al sofá. Para no chocar con la mesa sigue al fregadero con la mano y de pronto la punta de sus dedos toca algo frío y puntiagudo. Deja que sus dedos continúen la exploración durante un instante. Luego empuña el mango del cuchillo. Cuando se desliza en su lecho, tiene el cuchillo aún. Lo pone bajo la trafaza cerca de él y de nuevo se hace invisible. Se encuentra en el mismo salón de hace poco. Se mantiene a la entrada y mira a los hombres y las mujeres que retienen prisioneros su padre. Se da cuenta de que si su padre debe recobrar la libertad es necesario liberarlo, de la misma manera que Fred ha liberado al misionero, cuando éste estaba atado a un poste y se hallaba a punto de ser asado por los caníbales. Eick avanza a paso de lobo. Alza su cuchillo invisible y lo hunde en la espalda del gordo monigote que está sentado junto a su padre. El gordo cae tieso. Muerto. Eick le da una vuelta a la mesa y uno tras uno resbalan de su silla sin saber demasiado lo que les sucede. Cuando el padre está al fin liberado, Eick lo arrastra por las escaleras y como no se oye ningún coche en la calle, bajan los escalones muy lentamente, atravesan la calle y suben a un tranvía. Eick se las arregla para que su padre tenga un asiento en el interior. Espera que el cobrador no perciba que ha bebido un poco y que su padre no diga algo desagradable al conductor o acaso tenga un estallido de risa sin motivo. El canto de un lejano tranvía nocturno que se amortigua en un viraje penetra implacablemente en la cocina y Eick, que ha abandonado ya el tranvía y reposa de nuevo en el sofá, nota que su madre ha dejado de sollozar durante su corta ausencia. En el cuarto la persiana vuela contra el techo de un crujido terrible y cuando ese crujido se ha esfumado, la madre abre la ventana y a Eick le gusta poder saltar del lecho y correr al cuarto para anunciarle que puede cerrar la ventana otra vez, bajar la persiana e ir a acostarse con toda tranquilidad, porque ahora, de todos modos, el padre no tardará. Va a llegar en el próximo tranvía. Yo mismo lo he ayudado a subir, pero Eick comprende que esto no serviría de nada. Ella nunca le creería. Ella no sabe todo lo que él ha hecho por ella. Cuando están solos por la noche y ella lo supone dormido, no sabe qué viajes él emprende y en qué aventuras él se lanza por ella. Cuando más tarde el tranvía se detiene en la parada de la esquina, él se mantiene pegado a la ventana y mira afuera por la rendija entre la persiana y las jambas. Lo primero que llega son los jóvenes que han debido saltar del tranvía en marcha. Se entretienen dándose puñetazos, habitan en la casa nueva, al otro lado de la calle. Se oyen las voces de los que han bajado en la esquina y mientras el tranvía iluminado sale de detrás de las casas y atraviesa lentamente la calle de Eick, llenándola de hierros viejos. Aparecen gente en pequeños grupos que luego se dispersan en diferentes direcciones. Un hombre de paso vacilante, con su sombrero en la mano como un mendigo, mete la cabeza por la puerta de Eick, pero no es su padre, es el portero. Eick no se mueve, sigue esperando, sabe que muchas cosas pueden retener al pasajero del tranvía en la esquina. Hay varias vidrieras particularmente, la de una zapatería donde su padre quizás se haya detenido antes de entrar para elegir un par de zapatos. La vidriera del vendedor de frutas y legumbres está llena de carteles pintados a mano y habitualmente muchos se paran a mirar los interesantes muñecos que hay allí dibujados. Hay también una distribuidora automática que funciona mal y es posible que el padre haya introducido una pieza de 20 para comprarle una caja de pastillas de regaliz y ahora no logra abrir la puertita. Mientras Eick se mantiene junto a la ventana y espera que su padre se aleje de la distribuidora, su madre sale de pronto del cuarto y pasa ante la cocina. Como está del caza, Eick no ha oído nada pero ella seguramente no lo ha notado. Porque sin detenerse va hacia la entrada, Eick suelta la persiana que tenía separada y permanece completamente inmóvil en la oscuridad total. Mientras su madre busca algo entre los abrigos. Debe ser un pañuelo porque un momento más tarde ella se suena y vuelve al cuarto. Aunque ella está descalza, Eick observa que trata de andar silenciosamente para no despertarlo. Después de haber entrado al cuarto, cierra rápidamente la ventana y baja la persiana con un golpe seco y rápido. Luego ella se tira en la cama y los sollozos le comienzan exactamente como si no pudiera sollozar más que en esa posición o como si no pudiera evitar llorar cuando se haya atendida. Después de haber mirado una vez más hacia la calle y encontrarla completamente vacía, aparte de una mujer que se deja acariciar por un marinero bajo el balcón de enfrente, Eick vuelve con pasos afelpados a acostarse. El piso rechina de pronto bajo sus pies y tiene la impresión de que resuena como si él hubiera dejado caer algo. Ahora está horriblemente fatigado mientras avanza. El sueño se despliega sobre él como una niebla y a través de esa niebla percibe un crujido de pasos en la escalera. Pero no van en la buena dirección, sino que descienden en lugar de subir. Tan pronto se ha deslizado bajo el cobertor se sumerge, de mala gana pero rápidamente, en las aguas del sueño y las últimas olas que se cierran encima de su cabeza son dulces, como sollozos. Pero el sueño es tan frágil que no logra retener a Eick apartado de lo que le preocupaba cuando estaba despierto. Seguramente que no ha oído el auto frenar ante la puerta ni encenderse el dispositivo automático con un pequeño clic, ni el ruido de los pasos trepando la escalera. Pero la llave introducida en la cerradura atraviesa el sueño y Eick de pronto se despierta. La alegría lo golpea como un relámpago, lo enciende desde los pies a la cabeza. Pero la alegría se disipa también en una humareda de preguntas. Eick tiene un juego al que se entrega cada vez que despierta en esa manera. Se entretiene en pensar que su padre atraviesa la entrega en dos zancadas y se aposta entre la cocina y el cuarto a fin de que su madre y él puedan ambos oírlo exclamar. Tengo un compañero que se ha caído del andamio y he tenido que acompañarlo al hospital. Me he quedado con él toda la noche y no he podido llamarte porque no había teléfono cerca o bien imagínense que hemos ganado el premio gordo en la lotería y si he vuelto tan tarde es porque yo quería que ustedes no perdieran el resuelto tan pronto o bien imagínense que hoy el patrón me ha regalado un bote de motor y he salido a probarlo y mañana por la mañana temprano salimos los tres. ¿Qué me dicen de eso? En realidad esto se desarrolla más lentamente y sobre todo no está sorprendente. Su padre no halla el interruptor de la entrada. Finalmente renuncia y tropieza con un armazón de madera que cae a tierra. Reniega y trata de recogerlo pero en vez de hacerlo vuelca un bulto que estaba junto a la pared. Renuncia entonces y trata de hallar un gancho donde colgar su abrigo pero cuando al fin ha hallado uno el abrigo se le desliza también y cae al suelo con un ruido blando. Apoyado en la pared el padre da a continuación algunos pasos para ir al baño enciende la luz y como tantos otras veces Eyck permanece acostado paralizado para escuchar el ruido de las salpicaduras en el piso. El padre apaga tropieza en la puerta jura y entra en el cuarto a través de la cortina que se estremece como una serpiente presta a morder. Luego todo está silencioso. El padre permanece de pie en el cuarto sin decir una palabra. Sus zapatos rechinan débilmente su respiración es pesada e irregular pero esos dos ruidos lo vuelven todo todavía más aterradoramente silencioso y en ese silencio un nuevo relámpago golpea a Eyck. Es el oído lo que lo enciende y aprieta el mango del cuchillo tan fuerte que le hace daño aunque no siente dolor pero el silencio dura solo un instante su padre comienza a desvestirse la chaqueta el chaleco tira su ropa sobre una silla se apoya en un armario y deja caer de los pies sus zapatos la corbata hace un chasquido como un batir de alas luego da algunos pasos más por el cuarto es decir hacia la cama y se queda inmóvil mientras da cuerda su reloj luego todo se pone silencioso tan terriblemente silencioso como antes solo el reloj roe el silencio como un ratón el reloj del hombre ebrio y después sucede lo que el silencio esperaba la madre hace un movimiento desesperado en la cama y el grito brota de su boca como sangre cochino 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 exclama ella hasta que su voz muere y todo se vuelve silencioso únicamente el reloj roe roe y la mano que aprieta el cuchillo está toda húmeda de sudor es tan grande la angustia en la cocina que no se puede soportar sin un arma finalmente eik está fatigado por el miedo que sin resistencia sumerge en el sueño antes que nada la cabeza tarde en la noche se despierta de pronto y por la puerta abierta oye rechinar la cama de al lado y un dulce murmullo llenar el cuarto no sabe exactamente lo que esto significa sino que esos dos ruidos implican la desaparición del miedo por esta noche suelta el cuchillo que sostenía su mano y lo rechaza lejos de él lleno de un deseo ardiente de su propio cuerpo es el momento de adormecerse se entrega al último de los juegos de la noche el que le trae la paz final la paz final sin embargo no hay fin poco antes de las seis de la tarde la madre entra en la cocina donde él sentado a la mesa está haciendo su tarea de cálculo ella simplemente le saca las manos el libro de aritmética y lo hace levantarse del banco ve a ver a papá dice arrastrándolo con ella hacia la entrada y poniéndose detrás para contarle la retirada ve a ver a papá y dile de mi parte que te dé dinero los días son peores que las noches los juegos de la noche son mucho mejores que los del día por la noche se puede ser invisible y corretear sobre los techos hasta el sitio donde se tiene necesidad de ustedes por el día no se es invisible por el día la cosa no va tan rápida no es tan bueno jugar Eyck cruza la puerta de la casa y no es de ningún modo invisible el hijo del portero le tira del abrigo para que vaya a jugar a las bolas pero Eyck sabe que su madre está en la ventana y lo sigue con ojos hasta que ha desaparecido tras la esquina tanto que él se desprende sin decir palabra y se va corriendo como si alguien fuera en su persecución cuando ha doblado la esquina se pone a andar tan lentamente como le es posible cuenta los cuadros de la acera y los salivazos que hay en ella se le une el hijo del portero pero Eyck no le responde pues no se le puede decir a nadie que ha salido a buscar al padre con su paja al fin el hijo del portero se cansa y Eyck se acerca cada vez más al sitio al que no quiere acercarse finge alejarse cada vez más pero esta no es verdad de ningún modo la primera vez él pasa delante del café sin entrar merodea tan cerca que el guardagruñe a su lado se mete en una calle transversal y se detiene ante la casa donde se halla el taller de su padre un poco más tarde pasa bajo la puerta la cochera y desemboca en el patio y finge creer que su padre está aún allí que se ha escondido en alguna parte detrás de los toneles y los sacos para que Eyck lo busque levanta las tapas de los toneles de pintura y cada vez se asombra de no hallar a su padre acurrucado en uno de ellos después de haber buscado en el patio durante casi media hora acaba por comprender que su padre no ha podido esconderse ahí y se va al lado del café hay una locería y una relojería Eyck se para primero al mirar la vidriera en que se exhiben porcelanas trata de contar los perros primero los perros de raza de la fila delantera luego los que pueden entrever cuando pone sus manos de visera y pasa revista los anaqueles y mostradores en el interior de la tienda el relojero se dispone justamente a bajar la cortina de su comercio pero por los huecos del enrejado Eyck puede ver de todos modos los relojes allá adentro que hacen tic 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 mira también el reloj que marca la hora exacta y decide que el segundero tiene que dar diez vueltas antes de que él entre Eyck aprovecha el momento en que el guarda disputa con un individuo que demuestra algo en un periódico para colarse en el café enseguida avanza corriendo hacia la mesa precisa a fin de no ser visto por demasiada gente su padre no lo ve enseguida pero uno de los otros pintores hace una señal en dirección de Eyck y dice tu chiquillo está ahí el padre pone al hijo en sus rodillas y frota su barba de dos días contra la mejilla Eyck trata de no mirarlo a los ojos pero de vez en cuando no lo puede evitar fascinado por las ventanillas rojas en lo blanco de sus ojos qué quieres tú dice su padre su lengua es blanda pastosta y tiene que repetir varias veces la misma cosa antes de estar satisfecho el mismo de ello vengo a buscar dinero su padre entonces vuelve a ponerlo suavemente en el suelo y se echa hacia atrás y ríe tan fuerte que sus camaradas se ven obligados a hacerle señal de que se calle riendo se saca su portamonedas quita torpemente el elástico y busca mucho antes de hallar la pieza de una corona más brillante toma Eyck dice ve a comprarte dulces con esto los otros pintores no quieren ser menos y Eyck recibe una corona de cada uno de ellos retiene el dinero en su mano mientras abrumado de confusión y vergüenza se dirige prudentemente a la salida por entre las mesas se muere de miedo de que alguien lo vea salir cuando pase corriendo delante del guardia y que un soplón vaya a decir en la escuela ayer por la tarde vi salir de la taberna se detiene de todos modos un instante ante la vidriera del relojero y mientras la aguja da diez vueltas en torno de su eje permanece allí apoyado contra la reja él sabe que esta noche deberá jugar aún pero no sabe a quién odia más de los dos seres por los cuales juega cuando más tarde dobla lentamente la esquina encuentra la mirada de su madre allá arriba a diez metros del suelo y avanza hacia la puerta del inmueble lentamente con cuanto coraje tiene para ello al lado hay un vendedor de leña y se arriesga de todos modos a arrodillarse un momentito y a mirar por el tragaluz a un viejito que recoge carbón en un saco negro cuando el viejito ha terminado la madre está detrás de Eike ella lo levanta bruscamente y lo toma por el mentón para captar su mirada ¿qué ha dicho? cuchichea ¿acaso te has comportado de nuevo como un flojo? dijo que iba a venir enseguida cuchichea a Eike en respuesta ¿y el dinero? mamá cierra los ojos dice Eike y juega el último de los juegos del día mientras su madre eleva los ojos Eike desliza suavemente las cuatro piezas de una corona en la mano extendida luego baja la calle corriendo sus pies tienen tanto miedo que patinan en el pavimento un grito cada vez más fuerte lo persigue a lo largo de las casas pero esto no lo detiene por el contrario él corre todavía más rápido fin no lo detiene Gracias por ver el video